Bueno, el día de hoy nos vamos a echar unos coquitos, raza, así que si gustan, venganse. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chino. La punta. Esa mera, no, no, esa. ¿Listo, Angel? Me atacino Seca de poco a poco, Loco Listo 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 Le voy a Cuantas palapas le quitaré? Unas Unas 4 Más o menos También esta que está muy caída O ese se la dejo No, esta muy caída Ok Unas 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 Alguien esta afuera, no lo conozco Kino, ahí lo avienta así? Hay Si Aguas Julio Este no mas tiene uno, lo amarro o lo avienta así? Si se quebra no ¿Quieres el que esté afuera? no te quieres subir aquí está le digo a Ángel que no te podía conocer por lo lento está medio no te va en Chino no te va en Chino para que le caigan bien limpiezitos a ellos abajo no te metes porque estas cortando cocos te escucho muy cerca estás agarrando las hojas? cámara no chino déjala ir soltale 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 si en cante ¿Vale? ya no más hace otro recimo cuantos recimos si o cuantos más porque los demás se miran muy tiernos y 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 no se me está recorriendo el sistema we fíjate fíjate a ver si me puede llevar no tomo no creo que me lleves fíjate si me puede llevar para allá y 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 imagínate de 350, 950 y luego mi jale no vas a subirme, no ca la rama eso sí cuál de todos ah no el que quedó colgado arriba